I love you, yo recuerdo cuando lo decías Todas las noches que te hacía mía No eres el amor de tu vida, pero íbamos de su vida Yo sé que eso llegaría Fácil, y siempre nos subía la nota Y siempre nos sobraba la ropa Te fuiste por idiota No eres feliz y se nota Dímelo bebé, que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Dímelo bebé, que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Ahora con otros no te funciona Y te pones nerviosa cada vez que me mencionan Te lo hice tan rico que no puedes olvidarme Pero mujeres como tú no me impresionan Las posiciones Él no te lo hace como se supone Te acuestas con él pero te sientes vacía Formas que lo nieguen me extrañas con cojones Y ya tu mirada con la mía está saciándose Y me imaginas cada vez que estás bañándote Pero tú sabes que yo sigo aquí esperándote Dímelo bebé, que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Dímelo bebé, que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Mentira Lo tuyo con lo mío no termina Y yo sé que con él tú no terminas Te acuerdas en la piscina Porque tú eres de Tito como Tito es Carolina Y ya tu mirada con la mía está saciándose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imaginas devorándote Atrapándote Dímelo bebé, que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Dímelo bebé, que tienes noviecito nuevo me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver El muñeco es el muñeco Ja, Jean Paul el increíble La voz favorita baby Tito el mobino Ya y vuelo, ya y vuelo Yo soy el malo que te lo hace mal Ay, yo soy el malo que te lo hace mal Gracias por ver el video.